Este 17 de enero del año 2024, Samsung sorprendió al mundo con el lanzamiento de su teléfono más potente, el Galaxy S24 Ultra, el primer teléfono de Samsung que tiene como bandera principal la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está incluida ahora en muchas cosas, equipos, páginas para poder editar fotografías, transcribir textos, traducir videos, y es por eso que Samsung ahora incluye la inteligencia artificial en este Galaxy S24 Ultra, el cual además posee el procesador más potente. Estamos hablando del Snapdragon 8G3 by Galaxy, un procesador de última generación con el cual vas a poder utilizar todas las funciones posibles. Hoy en alta gama con coleccionista Minos, te voy a mostrar el unboxing de este teléfono premium, el cual ha llegado al Perú a un precio de 5.700 soles. Más de 1.200 dólares te va a costar este Galaxy S24 Ultra, el cual además llega hasta en 3 presentaciones, 256 GB, 512 GB y 1 TB de capacidad. Quédate porque en este video te voy a mostrar qué es lo que puedes encontrar en esta pequeña caja, pero además te voy a hacer pruebas de rendimiento para poder medir la capacidad que tiene este teléfono. Cabe precisar que también voy a hacer pruebas sobre la inteligencia artificial, la cual te va a permitir traducir llamadas en tiempo real, transcribir textos, buscar objetos de forma mucho más sencilla, ya que viene incluido con una tecnología de Google llamado Circle to Search. Quiere decir que con solamente hacer un pequeño círculo, vas a tener resultados de búsqueda mucho más precisos. Quédate ahora sí y comenzamos con este video. Directamente desde el Unpacked viene el Galaxy S24 Ultra de Samsung. ¡Comenzamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a la primera prueba de rendimiento extrema en el nuevo Galaxy S24 Ultra de Samsung. El Android más esperado para este año 2024. El equipo llega con 12 GB de memoria RAM, hasta 1 TB de capacidad. Yo tengo la versión de 256. Tenemos el Snapdragon 8G3 by Galaxy. Un procesador mucho mejor, pero que no está libre de calentura. Este teléfono yo lo estoy cargando recién. He tenido un pequeño detalle con el tema de la carga. Está a 37 grados. Voy a ser totalmente sincero, puesto que el teléfono experimenta temperaturas un poco elevadas. Pero quiero que veas en cuánta temperatura estamos iniciando esta prueba. La batería lamentablemente no la tengo al 100%. Necesitas comprarte un cargador Samsung. Si tú le colocas de otra marca, sea Honor, sea Xiaomi, posiblemente no cargue tan rápido. Así que te recomiendo que te compres un cargador. Visita la página web de Samsung. Y si tienes este teléfono, si tienes el dinero para comprarlo, 5700 soles no te va a doler comprar un cargador de 200. Es necesario. Ve, el brillo máximo, 2600 nits. Vamos a iniciar nuestras pruebas de rendimiento. Y hay un juego que me lo han pedido bastante. Un juego que yo sé que creo que es necesario también probarlo. En primer lugar, Fortnite. Sí, voy a iniciar con el Fortnite porque es un juego que necesito probar. Porque es un juego que tiene bastante aceptación. Es un juego que también necesita mucho para poder ejecutarse con normalidad. Este es el Fortnite en el Galaxy S24 Ultra de Samsung. El juego más popular hasta el año 2023. Este año, bueno, también hay otros que están saliendo. Pero creo que Fortnite tiene su encanto. El volumen es bastante alto. Tenemos un sonido realmente muy potente. Es un sonido estéreo. Este es un altavoz. Lo tapo y se sigue escuchando. Eso quiere decir que tiene sonido estéreo. Recuerda que la pantalla es de 6.8 pulgadas. Una pantalla tecnología Dynamic AMOLED 2X. Esta prueba la voy a hacer simplemente con 90 fotogramas por segundo. En calidad alta. Con resolución al 100% y mostrando los FPS. Vamos a jugar entonces con el Fortnite. ¿Qué les parece si es que hacemos un gameplay completo de Fortnite? Me gustaría hacerlo. Déjame tu comentario en la parte baja. Si es que quieres que solamente juegue Fortnite en un video. Este no va a ser el único video. Voy a probar otros juegos. Pero de todas maneras denle like al video que están viendo ahora. El Galaxy S24 Ultra resalta también por las cámaras. Las cuales están en este módulo sobresalido. La cámara principal es de 200 megapíxeles. Pero también tiene una cámara de 50 que tiene un zoom realmente potente. Una cámara también de 10 megapíxeles y un gran angular de 12. Tiene bastante complemento para fotografía y video. Vas a poder grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo. Samsung es uno de los primeros que ha incluido esta tecnología. Y obviamente se reconoce en este teléfono. El equipo es totalmente plano. Si nosotros queremos podemos pararlo de esta manera. ¿Se puede parar? Sí se puede parar. Es totalmente liso en los costados. ¿Ok? Si tú quieres puedes jugar de esta manera. Mira, pero lo que yo sí te recomendaría como usuario o bueno como probador de teléfonos. Cómprale una funda para que pueda estar un poquito más refrigerado. Porque si se calienta el teléfono. Sobre todo en este punto. Si bien es cierto Samsung menciona que la temperatura es menor con el titanio. Esto a la larga no parece ser tan cierto. Bueno chicos ya estamos entonces de la partida de Fortnite. Y dense cuenta que esta es la calidad que vas a tener con esta enorme pantalla de 6.8 pulgadas. Pantalla Dynamic AMOLED con 120 Hz. Lo que voy a hacer ahora es probar si es que me sirve en algo tener el SPEN en este dispositivo. Recuerden que este lápiz óptico te sirve como varita mágica para las fotografías. Pero vamos a ver si para juegos funciona. Lo voy a dejar en un lado abajo. Y vamos a descender. Vamos a descender primero en la isla de batalla. Para ver si es que conseguimos un arma. Vamos entonces allá. Este es Fortnite. A 90 fotogramas por segundo en calidad alta. Si quieres calidad épica vas a tener que utilizarlo a 60 FPS. Si quieres utilizar los 90 que es el máximo. Vas a tener que conformarte con alta. Ok. Esa es la indicación que te puedo dar de este teléfono de Samsung. Vamos a empezar. Uy 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 uy. Creo que aquí tengo un cuya. Bien. Uff. Casi me mata eh. Casi me mata de un solo disparo. Tenía una escopeta también. Bien. Perfecto. 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 Entonces vamos a entrar aquí. Este no es un gameplay completo. Pero saben que me pasa. Siento que. Me va a matar. Bien. 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 Me voy a curar. Pero como podrán notar. Si funciona bastante bien eh. Para que. Por lo que estoy viendo. El equipo de Samsung funciona bien. Bastante fluido. No tengo problemas. Al menos en fluidez. Pero si. Estoy sintiendo el calor. Ustedes vieron que iniciamos con 37 grados. Está ya en 40. Se dice que Samsung es uno de los teléfonos más potentes. Es posible de que eso sea. Pero debería tener un sistema de refrigeración. Se supone que ahora la cámara de vapor es mucho más grande. Se supone que el rendimiento tiene que ser. Mucho. Más. Eficiente. ¿Por qué? Porque así también consume menos batería. Vamos ahora con el Free Fire Max. La batería no ha descendido tanto. Me parece que está bien. Es un teléfono que si está rindiendo. Pero si siento el calor. Ahora. Hay que ser sincero también. Y tengo que decirte que en el caso de Perú. Estamos ahora. O al menos en Lima. Estamos con una temperatura bastante elevada. Así que posiblemente sea también que el calor es tan alto que el teléfono se calienta. Pero me parece raro. Porque usualmente hay otros teléfonos que si están respondiendo mejor en el tema de temperatura. Entonces Samsung tiene un problema de sobrecalentamiento. Es real. Vamos a esperar para poder iniciar una partida en el Free Fire Max. Un videojuego también muy popular que vamos a probar en este video. Muy bien chicos. Ya lo escucharon. Ya estamos en el campo de batalla del Free Fire Max. Vamos a saltar rápido nada más. Vamos a bajar así. Listo. Desciendo. Como siempre Samsung nos ofrece pantallas realmente hermosas. Ustedes no sé si saben. Pero Samsung desarrolla pantallas para varias marcas. Y incluso creo que para Apple también. No tengo esa información muy bien claro. De todas maneras lo voy a investigar un poquito. Pero sí. O sea. Tiene pantallas muy excelentes. Y es por eso de que se guardan las mejores para ellos. En este caso. Esta pantalla es realmente increíble. 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED. Una de las mejores pantallas que vas a encontrar. Ahora. ¿De qué te sirve el Spen? En este caso en el Free Fire no te sirve para nada. En el caso de Fortnite sí. Lo puedes utilizar. Pero yo considero que tener esa. Digamos. El lápiz óptico. No te va a servir para jugar en sí. De todas maneras. Si tú crees que puedes jugarlo con el lápiz óptico. A buena hora. Yo considero de que no es necesario. Sobre todo para estos juegos. Diviértete con la pantalla. Y obviamente con el procesador. Lo que sí. Es muy caliente. Yo lo voy a decir de todas maneras siempre. Siempre. Siempre lo puedo decir con libertad. En que sí. Es demasiado caliente el teléfono. Ah. Me mataron. Ah. Me he matado un franco. Bueno. Puedes revivir. Pero ya no es necesario. En realidad creo que la partida ha terminado para mí. En este caso de Free Fire. No está mal. Ya vieron de que sí funciona. Tienes las sombras. Todo bien. Todo correcto. Vamos al Asphalt 9. Es un juego de carreras. Un juego que siempre pruebo. Porque me permite que puedas ver la gráfica. Vamos a subirle ahora el brillo. Que está en realidad. Está al máximo el brillo. Está al máximo. Tenemos ahorita el modo oscuro. No sé si por eso se ve así. Pero bueno. Ahí está. Vamos a colocarle jugar. Tenemos en este lado. Y vamos a colocar siguiente. Utilizamos el carrito azul de toda la vida. Es el que más me gusta a mí también. Y iniciamos una pequeña carrera. En este teléfono de Samsung. Miren que belleza de pantalla. Wow. Los marcos lo siento. Los biseles los siento un poquito grandes. Eso sí. A ver. Vamos a verlo al máximo. Vamos a ver el sonido máximo. Vamos a verlo al máximo. Bien. Terminamos la carrera. Muy, muy genial el rendimiento de este Samsung. La verdad es que está bien. Está bien. Pero, ojo. La batería sigue bajando. 2%. Es un comportamiento bueno. He visto algunas notas de algunos medios internacionales que dicen que es el Android que tiene la mejor duración. En realidad considero que sí. Está durando la batería. Sin embargo, hay que considerar que este teléfono de prueba es nuevo. Conforme vayas utilizándolo, va a disminuir. Tenga en consideración ese detalle, por favor. Vamos ahora con el Call of Duty Mobile. Hay muchos que me han pedido el Warzone. Minos, juega Warzone. Para Perú no está habilitado el juego. Quiero aclarar eso porque si nosotros entramos a la Play Store no te va a salir el Warzone. Si yo quiero descargar el APK no me deja loguearme. Entonces, por eso es que no lo pruebo el Warzone. Yo sé que el Warzone es muy bueno. Es muy recomendable. Pero lamentablemente no me está dando de forma oficial. Entonces, por eso es más que nada. Pero me permite probar el Call of Duty. Así que vamos a darle con el Call of Duty. Vamos a lo que es gráficos. Todo al máximo. Aún no está disponible el máximo de calidad máxima gráfica. Vamos a ponerle en Ultra. Y creo que en alta sí me da. Sí, en alta. No, en alta tampoco. En Ultra solamente me da en bajo. En cuadros por segundo. Media Ultra. No, que sea alta y máximo. ¿Ok? Simplemente le vamos a colocar así. Y vamos a un Battle Royale. Iniciamos y listo. Esperamos para poder tener una partida en el Call of Duty Mobile. Bien chicos. Ya tenemos ahora sí la pantalla. Bueno, el teléfono totalmente limpio. Disponible para jugar al Call of Duty Mobile. No es el Warzone. Definitivamente no. Pero, si se dan cuenta, tiene una gran calidad. La pantalla es realmente hermosa. No tengo quejas sobre ese tema. Lo único que sí es que, bueno. Se calienta demasiado. Sí se calienta. Ahora te voy a mostrar los valores para que sepas si realmente está volando en temperatura. Yo considero de que sí, está subiendo. Pero de todas maneras, creo que se calienta mucho más cuando le instalas aplicaciones. Ahorita lo siento caliente pero no hirviendo. De todas maneras, le voy a poner el termómetro. Para que veas cuál es la temperatura. ¿Ok? Le voy a poner ahorita precisamente esto. Bien. Perfecto. Esto ya está. Vamos a poner el modo correr y voy a usar el termómetro. 42 grados. 40 grados. Sí está caliente. Pero no está hirviendo. Eso quiero que de todas maneras lo consideremos. Posiblemente Samsung de acá, bueno, al menos el teléfono que lo deje en reposo. Posiblemente baje la temperatura. Eso está bien. Pero al momento de jugar, yo considero de que puedes hacerlo dos horas como máximo. Porque después se va a calentar demasiado. Tampoco es bueno que el teléfono experimente una temperatura tan elevada. Así que considera eso por favor. Si es que vas a jugar largas horas con este smartphone. ¿Lo vas a poder hacer? Sí lo vas a poder hacer. Pero recuerda de que... Como podrán ver, yo tengo un poquito de habilidad en el Call of Duty. Porque yo jugaba antes el Call of Duty. Así que no hay ningún problema. Los juegos que estoy utilizando los cierro para poder tener un mejor rendimiento. Y ahora voy a hacer algo que usualmente no lo hago. Pug Mobile ya lo probé. De repente lo voy a probar más adelante. Pero en este momento no. Lo que quiero probar ahora es el GTA. Porque yo he bajado desde Netflix totalmente gratis la trilogía de GTA. O el Grand Theft Auto. Y estoy jugando y quiero que veas qué tal corre. Este juego solamente lo puedes tener gratis con Netflix si es que tienes una suscripción. Si es que no tienes una suscripción vas a tener que pagar el precio del juego. Es un juego oficial así que lo tengo aquí. Mira, estaré haciendo conexión con Netflix. Mi usuario es Daniel. Simplemente le coloco reanudar. Y voy a jugar al Grand Theft Auto. En este caso Vice City. ¿Correcto? Ahí está entonces. Vamos a ver. Bueno, pasamos esto. Y listo. Sube el volumen. Y ahí está. Entonces, puedes jugar al Grand Theft Auto. Pero en este teléfono de Samsung sí puedes hacerlo. Ahí está. Así manejo en Vice City. Oh, casi me mata. Recuerden que aquí en este juego, que es prácticamente de persecución, de violencia. Tienes que tener mucho cuidado. Yo manejo así, pero no lo debería hacer. Ya está. Entonces sí podemos jugar al GTA en este teléfono. ¿Qué te ha parecido la primera prueba de rendimiento en este teléfono de Samsung? Próxima prueba. Diablo Inmortal. Will Rift. Mobile Legends. Y cualquier otro juego que a ti se te ocurra. Voy a tratar de también instalarle aplicaciones como, por ejemplo, un emulador de Play 2, que creo que es lo que muchos quieren para este teléfono de Samsung. Gracias por todo, chicos. Dale like. Comparte este video para que más gente conozca del trabajo que hago en YouTube. Y también en TikTok. Voy a compartir un video ahora también sobre cuál es el rendimiento de Fortnite en el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Nos vemos, chicos. Chau.